Música Dios le envió, se llama Cristo Él vino a amar y a perdonar su vida a Dios Para salvarnos, la tumba vacía prueba es que vive ya Porque él vive, espero el mañana Porque él vive, ya no hay temor Porque el futuro ya está seguro Vale la pena el vivir con el Señor Entonces yo cruzaré el río Y el dolor jamás habrá Se cambiará Muerte en victoria Veré la gloria Y sabré que él reinará Porque él vive, espero el mañana Porque él vive, ya no hay temor Porque el futuro ya está seguro Vale la pena el vivir con el Señor Vale la pena el vivir con el Señor No hay temor No hay secrets No hay Hebrew Si que él se δια No hay mama No hay policy No hay